¿Ustedes no saben lo importante que es Massa en la sociedad? Se los voy a decir lo mismo que le dije a él en la cara. Massa es un pibe que irradia buena energía. Massa es como yo cuando arranqué, pero todavía más sano. Porque yo contaba anécdotas, qué sé yo. Era un pibe muy joven, digamos, que contaba historias de gente joven. Yo contaba mis experiencias a los adolescentes. Y yo creo que él tiene un mensaje todavía más sano, pero que es muy parecido a mí, Massa. En su contenido es como motivación. Y si te pasa esto, no te pongas mal. Y si la mina no te da bola, no te... Y el mensaje es como full positivo. A mí, amigos, fue parte del proceso Massa. Massa fue el principio de cuando me llamaron a la velada del chabón. Estaba todos los días en la puerta de mi casa. Vamos a entrenar, vamos a entrenar, vamos a entrenar. Y si yo no tenía ganas de entrenar, me intentaba motivar, pero sin como pasarse, ¿viste? Como un tipo full respetuoso, full toro, boludo. De verdad que le hago la mención especial, no por careta, sino porque el chabón tiene... Tiene... No sé. Tiene algo. Ese pibe tiene un aura contagiosa que yo sé que los pibes que lo ven dicen, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Y si él entrena, yo quiero entrenar. Y si él hace esto, yo quiero hacer esto. Y si él sale y come en tal lugar, yo quiero comer en tal lugar. Ese pibe contagia. Esa es la palabra. Es contagioso. Contagia. Ese pibe agarra y le dice, muéstrame sus cambios físicos, que yo reacciono. Y el chabón, seas gordo, flaco, petizo, alto. El chabón te va a tirar la buena, te va a tirar la positiva para que te motives. ¿Entendés? Eso es clave. Esos streamers son clave. Por eso banco que tenga mucha gente viéndolo. Banco que siga creciendo. Porque ese pibe, no vi muchos como él yo. Yo soy como un viejo, un abuelo, que analiza, viste, el mercado. Y no vi muchos como él. Bruno, por ejemplo, es otro pibe igual. Lo que pasa es que Bruno es del otro lado. Massa te lo hace del lado de la motivación y Bruno te muestra la motivación desde el otro lado. Bruno es superación. Y Massa es motivación. Bruno es un pibe que un día llegó sacando foto a un evento y al otro día era el rey del mundo. ¿Entendés? Y Massa es como otro prototipo. Pero los dos son clave. Pero clave. Y yo sé que Bruno está recontra pegado y no necesita que nadie más lo avale porque ya está recontra avalado. Pero avalar a Massa para mí es muy importante. Y que él llore cuando yo le digo todo lo que le digo también para mí es muy importante. Los dos son tipazos. Y estaban ahí y me encantó que estén ahí.